Es difícil, hay muchos factores que también van cambiando en el tiempo y las condiciones también del lugar. El año pasado las condiciones de la gira en general en polvo me favorecían un poco más a mí y Rafa quizás estaba un poco más incómodo porque a él le gusta que la pelota esté rápida, que pique alto, poder sacar mucho de la cancha al rival y eso no pasaba mucho el año pasado y yo podía sostenerme bastante tiempo sobre la línea y de esa manera estaba un poco más cómodo. Este año va a ser distinto, se vienen días de sol, la bola de la mano a él le va a salir muy rápido y voy a jugar muchos puntos seguramente si él gana varios metros atrás de la cancha y es difícil poder hacer lo que uno intenta cuando la pelota te queda a la altura de la cintura y pica poco. Pero bueno, en líneas generales es jugar todos los puntos, cometer la menor cantidad de errores posible y cuando queda tirar lo más fuerte que se pueda.